Música Pues la Fundación Deporte y desafío es una fundación que se dedica a la integración social de las personas con discapacidad a través del deporte Este año es nuestro decimoquinto aniversario y hasta el día de hoy pues que ofrecemos cursos tanto de esquialpino como esquináutico, golf, equitación buceo, pádel, campamentos y cada año intentamos pues ofrecer más y más deportes y dar posibilidad a muchos más beneficiarios pues de practicar los deportes, salir al aire libre relacionarse con otras personas porque al final ese es nuestro objetivo fundamental el que las personas no se queden en casa, que aumenten su autoestima, que estén más seguros de sí mismo entonces pues un poco nuestro lema es ese que si puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa Además de todas las actividades que realizamos pues este año vamos a hacer pues geocaching, que es juntar el senderismo con búsqueda de tesoros el ecosenderismo que es bueno pues unir también nuestras actividades a temas ecológicos y de plantación de árboles y estamos entrenando a nuestro equipo en silla de ruedas que cada vez tiene más integrantes y este año nos vamos a Asturias bueno pues siempre intentamos poner nuevos retos para que sea atractivo Se puede venir a participar con nosotros cualquier persona con discapacidad que cualquier discapacidad que tenga es bienvenida porque nosotros trabajamos con gente con discapacidad intelectual, sensorial física, cualquier grado y bueno y las edades muy variadas desde los 5 hasta bueno por arriba no ponemos límites así que cualquier persona que le apetezca hacer pues cualquiera de las actividades que hemos dicho y que tenemos planificadas que se anime y que venga con nosotros Tenemos por suerte muchos patrocinadores que casi desde los inicios pues y hasta el día de hoy nos acompañan y hacen posible que todo esto pueda seguir adelante muchísimas gracias a los colaboradores pues que corren maratones que nos ayudan a celebrar las fiestas donándonos todo el material, los sitios Nuestra preocupación desde siempre fue que nuestra hija participara en cualquier actividad lo más normal posible y entonces pues bueno a través de nuestra otra hija la mayor, su hermana entonces conseguimos el contacto con Deporte y Desafío pues hará cosa de 2 o 3 años que lleva participando y desde entonces está participando en todas las actividades que Deporte y Desafío ha hecho ya de hecho está aquí ahora con atletismo va a golf y va a padel los beneficios son muy buenos porque ya se ha estado incluyendo dentro de la vida normal de estos chavales y a nosotros nos parece que es una cosa buena para ella Si todo el mundo que quiera venir que como decíamos antes que se anime que venga con nosotros porque sea la discapacidad que sea va a poder realizar todo lo que planteamos gracias a que tenemos material adaptado necesario para cualquier tipo de discapacidad y tenemos los monitores formados para que puedan atenderles con toda la garantía de éxito instalaciones accesibles y adaptadas con lo cual que no tengan ningún problema ni ningún reparo en venir que sea la discapacidad que sea la vamos a poder atender y se lo van a pasar genial